No me importa cuánto duerme, quiero ese caballo frisa Ese cojo no se inventa y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio, unos más caros que el otro Si a usted con usted el dinero, a mi me gusta este potro Vamos piciando tranquilos, platiquemos del negocio El caballo no se vende y es mi última palabra No me gustan las expresiones, ni me gustan como me hablan No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras Voy a ser mi última oferta, imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida, por la vez por cuatro patas Piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla ¿Quién iba a pensar que el viejo cuando estaba puerto? Pero sanguinario mataba, enterraba, luchaba cabeza No había poder suficiente, ni ley en el mundo que lo detuviera Vivía en la casa despierta y en la rumbrosa Cercas de Rambuana, donde torturaba, tripas, pañaba A todos sus enemigos de Sembra, el miedo así lo respetaba Montado en un cuaco ranco, bajaba del cerro Buscando mujeres, robaba los bancos para hacer tracer Ranchero y mal, entranchados, tercios, ricos, ricos, pan, viejos, machetes Y en pura, copa, puesta, 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 puesta El valor y la palabra, indispensable es el marco y humanidad irrespetable No cualquiera llega grande, hay envidias de cobardes Aquí sobran los tacuaches La palabra es la palabra, el respeto es el respeto y hay que caminar de él El que no arriesga no cana y tú tenía muchas ganas De ser alguien en la vida Dicen que la tierra es pila y se convirtió en mi amiga De lo que yo quería Y una rama me brindaba, no se echaba y la sacaba Y los billetes me llevaban Puros clientes exclusivos Para los efectivos No me va a ver la mujer No se hacía por los billetes La mano de la panada Es la bienvenida que trabajaba Por eso me respetaba Fui de tierra, pichotana Y seguimos bien firmes Aquí con su compa, no hay goles Puro de récords Y se sienten con la persona Muy amigos decididos Y estuvieron siempre tíos En cualquiera de los casos El maíz, mi copa barco En alegría, si fracaso No me dejaron abajo El güero y el mano hermoso Mi copa barco, mi copa barco Pero como lanzamos Un día al llegar a mi casa Me topé con una rata Que se robaba mis plantas En tiempo también traicionado Defendí por mi pistola Pero no lo permitió Un cañón se tiene el caño Que bonita Un disparo y con mi vida terminó Me mataron por la espalda Me da la ventaja En tiempo también ayuda Yo hice una venganza A contigo, a mi familia A mi esposa y a mi hijo El goleño es siempre alegre Y nacido allá en el pepe Y nacido allá en el pepe